Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel Ayer encontré la flor que tú me diste Aún guardo aquella carta que me escribiste De un rojo pasional tenía una marca Tu firma junto al clavel me puso triste Aún guardo aquella carta que me escribiste Regresa por favor, pues la vida es muy corta Salgamos de la duda y del rencor Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa De todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta Y tenemos de calor el corazón Aroma de perdón añora nuestro ser Perfume de ilusión de un nuevo amanecer Frescor de primavera por toda eternidad Aroma de perdón añora nuestro ser Regresa por favor, pues la vida es muy corta Salgamos de la duda y del rencor Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa De todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta Ayer encontré la pasión, pues la vida es muy corta Llenemos de calor el corazón Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel Ayer encontré la flor que tú me diste Levántense y gocen que la vida es corta Alegrense por fin que lo demás no importa Oigan bien sin temor lo que enseña la vida señores No te busques otra herida con el mismo error Oigan bien Levántense y gocen que la vida es corta Alegrense por fin que lo demás no importa Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena Con cariño y armonía como el agua y la arena Que bueno Levántense y gocen que la vida es corta Alegrense Alegrense por fin que lo demás no importa Anímense, sacudanse, acérquense sin problema Alegrense por fin que lo demás no importa Y a los cueros se llaman, se llaman Alegrense por fin que lo demás no importa Alegrense por fin que lo demás no importa Alegrense por fin que lo demás no importa Y a los cueros se llaman, se llaman, se llaman Y a los cueros se llaman, se llaman, se llaman Levántense y gocen que la vida es corta Alegrense por fin que lo demás no importa Gracias por ver el video